Y ahora vamos a hablar sobre la tragedia nacional que significa la pérdida de más de 90 miembros del personal de salud en la crisis sanitaria. Según el Observatorio Ciudadanos, basado en fuentes médicas y en las familias de los fallecidos, han muerto 40 médicos, 22 enfermeras y enfermeros y otros 32 trabajadores de salud, entre auxiliares, administrativos y laboratoristas y más de 700 se encuentran contagiados. Hasta hace un mes, los muertos eran 32, lo que quiere decir que los fallecidos por la pandemia se triplicaron ante la falta de prevención y protección del personal de salud. Entre estos 94 fallecidos que han sido negados por el régimen Ortega Murillo, hay médicos jóvenes y también veteranos con diversas especialidades y decenas de años de estudio y experiencia. Ciudadanos con distintas preferencias políticas que compartían una vocación de servicio que merece ser honrada y respetada por la nación. Médicos como el doctor Ángelo Campo, cirujano de 32 años originario de Rivas, que brindaba atención médica a pacientes con insuficiencia renal crónica en el municipio del Crucero. O el doctor Carlos Cárdenas Canales, diabetólogo de 71 años con una carrera profesional de más de cuatro décadas. El doctor Membran Hernández, cirujano y docente, que fue director del Hospital Manolo Morales y subdirector técnico del Hospital Militar. El doctor Salvador Ortega, anestesiólogo originario de Camuapa, quien se había jubilado en 2016. O el doctor Aldo Martínez Campos, dermatólogo, formador de varias generaciones de médicos, fue uno de los precursores de la Asociación Médica en Nicaragua. El doctor Máximo Guillermo Alonso, médico general originario de León, fue profesor universitario de varias generaciones. Y su hermano, el doctor Adán Augusto Alonso, médico general de 62 años, también de León, que atendió a centenares de pacientes con síntomas de COVID-19 hasta que él mismo fue internado y falleció en el Hospital de Chinandega. Wilfredo Cunningham, ginecólogo de 56 años, que brindaba servicios en el Hospital Nuevo Amanecer de la ciudad de Bilwe, en el Caribe Norte. Marlon José Sosa Chavarría, pediatra de 49 años, quien reclamó al gobierno porque los doctores no tenían posibilidad de comprar mascarillas para protegerse del virus. Y falleció en el Hospital Monte España, donde también laboraba. La doctora Adriana Ponce, diabetóloga de 37 años, originaria de Chinandega, pero desde hace 10 años trabajaba en Masaya. Falleció el 3 de julio en el Hospital Fernando Vélez Pais. La enfermera Nora Mairena tenía 25 años de trabajar en el Hospital Manolo Morales, y el día que falleció, sus compañeros de trabajo le rindieron homenaje cuando salía su féretro. Y el médico psiquiatra Gustavo Tablada, originario de Chontales, también expresidente de la Asamblea Nacional a inicios de los años 90. A todos ellos, a sus familias y a los 94 médicos y trabajadores de la salud que han fallecido hasta hoy, les transmitimos el reconocimiento y la solidaridad de los ciudadanos y la demanda al régimen y al Ministerio de Salud para que brinden medidas de protección y prevención para que no sigan muriendo los trabajadores de la salud.